Hola a todos, todas, todes y quienes se encuentran aquí. Muchas gracias por tenerme en este espacio y pues quiero contarles un poquito de la historia de cómo es que yo que terminé estudiando una ingeniería y todo eso terminé pues haciendo videojuegos. Nada más hay una pequeña corrección yo lo que estudié fue ingeniería en tecnologías computacionales con una especialidad en sistemas inteligentes o sea como inteligencia, bueno no como, es inteligencia artificial y computación visual que es básicamente videojuegos. Yo al salir de la carrera pues no pensé, o sea sí pensé en algún momento estudiar, hacer algo con videojuegos o sea incluso durante mi carrera fue como estaba especializándome más en eso de inteligencia artificial. Dije bueno vamos buscando dónde hacer mis prácticas profesionales porque ya estaba por empezar esa época en la que tenía que hacerlas y dije bueno vamos viendo un estudio de videojuegos y que pues hagan videojuegos que me gusten y yo sabía que en ese entonces Blizzard está trabajando en Diablo 3 entonces dije uy estaría genial trabajar en Diablo 3 ¿no? Toda inocente y así. Y apliqué. La posición era para Dinamarca. Obviamente me batearon y no fue que me batearon porque no sabía yo las cosas buenas hasta cierto punto pero era más porque ellos buscaban una persona que hiciera internship pero que estuviera especializándose en inteligencia artificial a nivel de un doctorado y pues yo apenas iba en la carrera. Entonces como que ahí sí estaba como que no iba a funcionar. La verdad sé que sí me agüité un poco, pensé que pues no se me iba a hacer eso de los videojuegos porque revisaba como que los demás las demás oportunidades que había en videojuegos y no sé si era síndrome del impostor o realmente no me interesaba tanto pero como que buscaba esos otros puestos de ingeniería y ninguno me llamaba. O sea no sentía yo que supiera lo suficiente como para ir y pedir un internship. Creo que ahí fue un error. La verdad es que todos pueden hacerlo. Pierden más si no lo intentan. Ganan más si lo intentan. O sea si mandan sus currículums tienen siempre he dicho que tienen un 50-50% de probabilidad de que los acepten. O sea el 50% de que les digan que sí y el 50% de que les digan gracias por participar. Entonces si no mandan sus currículums pues ahí sí es 100% de que ya te dijeron que no. Porque pues ni siquiera saben de ti. Y la verdad es que después de eso pensé que ya no me iba a acercar de nuevo a videojuegos. Terminando yo mi carrera empecé a trabajar en una muy buena empresa en Oracle. No estaba haciendo las cosas que me gustaban. O sea he tenido ese punto de trabajo en el que estás a gusto que no requiere mucho esfuerzo y que no es un no se convierte en un challenge ni nada. O sea estás trabajando por trabajar. No es ni divertido ni estás aprendiendo realmente mucho. Y estás como meh. Tuve la oportunidad de buscar este o sea salirme de Oracle y buscar otras opciones pero en videojuegos. O sea sí me di la oportunidad de decir bueno ya probé lo que es una empresa multinacional de desarrollo. Y dije ¿por qué no intentar videojuegos ahora sí? Porque ya no en México. O sea ya no. No estar pensando en irme a Dinamarca o a otros países. No. O sea literal pensar en pues México. Da la casualidad de que una persona que yo conocí en un congreso cuando estaba en la prepa. En ese entonces él a él lo habíamos invitado a ese congreso porque él tenía un estudio de videojuegos. Creo que si mal no recuerdo se llamaba Sabarasa en ese entonces. Y o sea el estudio. Y pues esta persona le digo bueno no pierdo nada. Seguí en contacto con él. Seguimos nos hicimos amigos después de ese congreso. Y le dije Dude quiero trabajar en videojuegos. ¿Qué hago? Porque en México no ubicaba ninguna empresa. No ubicaba quién estuviera haciendo videojuegos. O sea no sabía nada. Así. O sea de quiénes estaban haciendo videojuegos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa así en Japón. Pero no sabía quién estaba haciendo ni qué estaban haciendo aquí en México. Excepto él. Entonces, o sea, les estoy hablando que cuando lo conocí fue como, no sé, 2004, 2005 más o menos. Y cuando lo volví a escribir era como 2013. O sea ya habían pasado casi 10 años. Entonces, bueno estaban por pasar 10 años. Y pues él me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que Gameloft está buscando gente. Yo primero fue así como de, wait. Gameloft, Gameloft está buscando gente. Gameloft tiene oficina en México. O sea esa fue mi primera reacción. No, no fue así como de que, uy Gameloft, sino de, really? ¿Qué hacen en México, no? O sea porque no sabía yo quiénes estaban en México. O sea, sabía que no estaba ni PlayStation, ni Microsoft. O sea, ninguna de esas que suelen hacer videojuegos para consolas. Sabía que ellos no tenían oficinas de desarrollo, solo de administrativos o de marketing. Dije, bueno, pues no tengo nada que perder. O sea, es una oportunidad. En ese entonces yo estaba en Guadalajara. Y ya, o sea, ya googleando y todo, puedo decir como que, ah mira, hay una oficina en Guadalajara. Dije, pues a lo mejor me quedo aquí, ¿no? Bueno, aplico. Me mandan un examen, o sea, porque también se mandan exámenes y todo. Aplico para el puesto de producer. Un producer, un productor en videojuegos es básicamente un break manager. Y yo digo que es un break manager glorificado por nombre nada más. Porque suena más cool lo de producer o productor de videojuegos que si digo soy break manager, ¿no? Entonces, pues apliqué. Me mandaron el examen. Bueno, la pruebita. Quedé hacer como un análisis de varios videojuegos y así, ¿no? Y hasta hice mi presentacioncita así toda cute y toda con un chorro de animaciones y cosas y así, ¿no? Bueno, según yo, intentando así como de, pues, apantellar. Dio, o que estaban ellos muy desesperados, o yo tuve un chorro de suerte, o las dos juntas. En una semana me dijeron, ¿sabes qué? Vente a Mexicali. Sí, no Guadalajara, a Mexicali. Uno, sabía que existía Mexicali, pero no sabía dónde estaba realmente. O sea, sé que estaba en alguna parte del norte. Y que estaba en Baja California. Pero jamás me había puesto como en un mapa a ver dónde demonios está Mexicali. Jamás. Hasta que me dijeron, ah, estamos en Mexicali y yo. Bueno. Yo soy de Mazatlán. Entonces, pues, en Mazatlán también, pues, playita, calorcito. Y, pues, acá en un lado, pues, también está, hace calor. Lo primero que me dice la persona que me entrevista, que se convirtió en mi jefe, es, ¿estás segura de que te quieres venir para acá? Y yo, pues, sí. O sea, quiero hacer videojuegos, ¿no? Quiero trabajar en la industria de videojuegos. Y me dice, ¿pero hace calor? Y yo, ay, ¿qué puede ser el calor que hace, no? Lo mando por un tubo en ese comentario. Después ya viviendo allá, sí me arrepentí del calor. No me arrepentí de aguantarme por siete años ese calor de allá. Pero fueron siete años que estuve ahí. Increíbles. Trabajé en muchos proyectos geniales. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que era. O sea, sabía de administración de proyectos. De software. Pero sabía lo que yo llevé en la carrera. O sea, literal, lo que a mí me enseñaron en la carrera. Esa era mi noción de administración de proyectos. Y ya. Y justo estando en Mimlo fue como que aprender a hacer muchas cosas desde cero. Aprender a cómo manejar equipos. Porque yo jamás había trabajado manejando ningún equipo. Fue aprender a administrar tiempos. A tomar en consideraciones los recursos. A pensar en qué es lo que necesita el proyecto para salir en los tiempos que están establecidos. Cómo ayudar al equipo a que salgan. O sea, muchas cuestiones que antes de tener el trabajo no tenía ni idea de lo que implicaba el trabajo, la verdad. Pero aún así me animé. O sea, no me aguanté las ganas y no me quedé en un punto de decir, me da miedito. O no fue un punto en el de decir, ay, no, porque no sé qué voy a sentir. O sea, muchas cosas de ese tipo que suelen darse así como de, pero es que no sé si soy suficientemente bueno para algo. Y más cuando te dicen de videojuegos. No sé, porque siempre nos ponemos esa idea de que es difícil entrar y hacer videojuegos. O sea, no es fácil hacer videojuegos. Pero no es difícil por el hecho de ser difícil, sino que es difícil por el hecho de ser multidisciplinario. O sea, aquí se unen muchas, muchas cosas. Y ahorita ya llevo nueve años en la industria. Y que es un montón. O sea, para videojuegos eso es muchísimo. Y más siendo mujer, aguantando el estar dentro de una industria que es ciertamente bastante machista. Que poco a poco estamos cambiando esas cuestiones. No nada más en México, sino también en el mundo. Especialmente en México sí estamos intentando cambiar esas cosas a través de las comunidades en las que nos encontramos. A través de los proyectos que traemos en conjunto las personas que hacemos videojuegos. Pero nueve años no es tan fácil. Lo que sí puedo decir es que ya he hecho, bueno, que he estado participando en más de 16 juegos. Que eso también es bastante. Personas que tienen el mismo tiempo que yo en la industria no necesariamente tienen esa cantidad de títulos. En los que han participado. La verdad es que agradezco muchísimo el que no me diera miedo. Y es lo único que yo puedo decirles. Es decir, que si quieren hacer algo, lo que sea, no necesariamente un videojuego, háganlo, inténtenlo. Tienen más que perder si no lo intentan. O sea, manden currículums. Si no saben, si quieren entrar en videojuegos, si no saben qué estudios existen en México. En México creo que lo intentamos como los 50 estudios. La mayoría, si no es que el 95% somos indies. Bueno, no, ya donde estoy yo ya no cuenta como indie. Pero, o sea, son estudios pequeños. Pero están haciendo muchas cosas increíbles. Por ejemplo, en la empresa que yo estoy hacemos más que nada como tipo outsourcing. De que tenemos muchos clientes que llegan con eso y nos dicen, mira, tengo el dinero, tengo la idea. Tú házmelo. Entonces, esa es la parte que yo estoy. En ese break management de ese tipo de proyectos. Pero hay estudios como, por ejemplo, como, por ejemplo, Hyperbird. Que el último jueguito que sacaron es una hermosura de juego que se llama Pocket Love. Pocket Love es de los primeros juegos que hacemos en México. Que en su mayoría el equipo está hecho por mujeres. Y considera muchísimas cosas tan bonitas y tan abiertas al momento en el que estamos en este 2022. En cuanto a las relaciones amorosas que puede tener una persona. Y estuvimos hablando hace poco de ese tema. Y estábamos diciendo que si no es porque esas mujeres están entrando en la industria. Que están queriendo hacer esos videojuegos. Y se están haciendo. No tendríamos eso. No tendríamos esos cambios de paradigma y de ideas y de personajes. O sea, piensen nada más en cómo ha evolucionado, no sé, Tom Ryder. O sea, si piensan en cómo ha cambiado lo que era su sex symbol antes y durante. Angelina Jolie. Y a lo que es ahorita el personaje, el modelo en 3D con su forma y todo. Su vestir ha cambiado muchísimo. O sea, ya no es lo mismo. Y no es lo mismo no porque ha cambiado la manera de ver el videojuego. Sino hay mujeres involucradas en la toma de decisiones. Y eso ayuda a que, pues, cambien cosas. Y no nomás en ese, sino en todos los juegos que tienen algo diferente o nuevo. Muchas veces es porque hay una mujer o una persona no binaria o una persona abiertamente queer que está haciendo que esas ideas cambien. Y nosotros viniendo de ingeniería, de sistemas, de computación, de toda esa parte de ingeniería. El entrar a la industria, nosotros estamos acostumbrados a tener cierto tipo de patrones, de estándares, de cosas que estamos acostumbrados a hacer porque así funciona el software. Entonces, cuando entras a videojuegos, que es un caos, pero es un caos bonito. No es caos así de todo está hecho un escándalo. Sino caos en el sentido de que tienes que considerar audio. Tienes que considerar física. Tienes que considerar muchas matemáticas. Tienes que considerar los modelos 3D. Si es que estás usando modelos 3D. O VFX o Sound Effects. O sea, son tantas las variantes que puedes tener en videojuegos que lo hacen tan bonito. Y más cuando venimos de ingeniería. Como les decía, en Oracle yo no tenía ese challenge. Ya casi lo tengo. O sea, cada proyecto es completamente diferente. O sea, sí tiene muchas cosas similares en procesos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién sabe? Pueden pasar todo, puede pasar nada. Cambia completamente de una u otra. Y eso lo hace tan bonito y divertido y genial. Y es de las cosas que más me ha gustado. Pero yo no sé qué estaría haciendo ahorita, la verdad. Si no es porque en ese instante de que mi amigo me dice, aplica aquí. Aplica aquí en Glove. Si yo no hubiera aplicado, yo no sé qué estaría haciendo ahorita. Porque descubrí que si bien me gusta programar, no es mi pasión. Mi pasión es justamente lo que estoy haciendo ahorita, pero en un ambiente multidisciplinario. ¿Cómo son los videojuegos? Y solo puedo decirles que inténtenlo. O sea, no importa la carrera que estudien. La verdad es que en videojuegos, uno de los mejores programadores de shaders que conozco es médico. O sea, literal, es doctor. Solo que en su tiempo libre, ¡hace eso! Y es de los mejores, mejores que he conocido en la vida. O también uno de los mejores programadores que conozco, que he tenido, fue una chava y un chavo que ellos estudiaron... Ay, no me acuerdo qué carrera de matemáticas. Pero es una de esas carreras que son así, matemáticas puras, duras, y que también... O sea, para quienes les gustan, está como así, muy cool. Pero no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero ellos eran muy buenos programadores. O sea, les costó un poquito la curva de aprendizaje a programar. Pero una vez que la entendieron, así como que... Todo era maravilloso su manera de programar. Y además de que ese pensamiento abstracto les ha ayudado muchísimo para descubrir mejores maneras y usar patrones de diseño, de programación que facilitaban todo. Entonces, no necesitan ser expertos en programación de Unity o expertos en programación de Unreal. Hay muchísimas áreas en las que siempre necesitamos gente. No nada más programadores. O sea, si son programadores y aparte son diseñadores, aunque le hagan ahí poquito, nosotros siempre necesitamos lo que le llamamos Technical Artists. Que es básicamente esa gente que hace esa conexión. Y es quien traduce básicamente todas las cuestiones artísticas con la parte técnica. Y si son quienes... Por ejemplo, si hay un modelo 3D que tiene level of details diferentes, o como les dicen comúnmente, LODs. Y que aparte tiene animaciones y VFX. Quien los integra y ve si tienen algún problema desde el modelado del pesado o el esqueleto que se le puso, son ellos los que se dan cuenta. Entonces ellos son los que se convierten en expertos en esa traducción y hacer esos cambios. Y la verdad es que se pone bien padre. Pero... Mi camino fue raro. Fue muy rápido. Conozco gente que ha tardado en entrar a la industria meses, como en cualquier trabajo. Hay personas que se aventaron desde cero de... Quiero hacer videojuegos y pues me lo voy a aventar. Voy a inventar mi propio estudio. Q2 para ellos, también para aventarse en esa aventura. Si ustedes no quieren meterse en ese problema y a esa aventura. Hay muchos estudios en México a los que se pueden acercar. Si no conocen a alguno, se pueden acercar conmigo. Se pueden acercar con Women in Game X. Nosotros siempre estamos compartiendo pláticas. Estamos compartiendo tips. Estamos compartiendo ofertas de trabajo. Pero todos dentro de la industria de videojuegos. Y no nada más de México, sino de Latinoamérica. Entonces, me gustaría saber si tienen preguntitas. Porque eso es todo de mi parte.